Hola gente de Youtube ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Bien banda, hoy les traigo un vídeo nuevo de Slendytub y Stress En este caso, es sobre un juego fanmade nuevo del port oficial que salió hace poco y en este vídeo te lo voy a contar Pero antes, si eres uno de los que conocen el canal recién, puedes checar los demás vídeos anteriores, seguro te pueden interesar Comencemos con el vídeo Slendytub y Stress Better Edition, es un juego fanmade inspirado en el juego original de Slendytub y Stress Creado por Cold Eps, según en los créditos El fanmade fue conocido por el Youtuber, Betegames En este juego tiene casi todo como en el original, los mapas del juego en columna, son similares al juego original de PC, la customización y los servidores Está disponible en dos plataformas Android y para ordenador Tienen diferentes idiomas y se puede escoger A continuación, daré las características del juego, comencemos Los mapas del juego son casi parecidos al original, tienen buenas texturas y gráficos, con los Screamers y la ambientación Lastimosamente no tiene los mapas de Slendytub y S2, solo tiene el mapa de Tubecraft y el Slendytub y S clásico También tiene otros mapas nuevos como lo están viendo en pantalla Los Slendytub y S2 del juego si son parecidos también, aunque algunas de ellas no te miran y van hacia la Tube y Papilla Como en el caso del Tinky Wiki clásico, que solo fue hacia la Papilla y de ahí, me vio nomás cuando ya estaba cerca de él Pero si confirmó que tiene buenos monstruos Sinceramente solo tiene la cámara de visión nocturna, sin embargo, no se puede usar ahora por razones desconocidas Seguro en la próxima versión añadirán una opción para usarla Los gráficos si parecen realistas como en el juego original, no tiene texturas azules y se puede subir la calidad del juego si lo haces en las opciones en el menú Tiene tres servidores y están abiertas por ahora, no tiene los países como Estados Unidos y Europa Ahora explicaré los modos de juego, comencemos El modo de sobrevivir está bueno, solo que la sensibilidad del juego arruina la experiencia y algunas armas si son parecidos y caras El modo de infección también está facha, solo que el problema es voltear la pantalla cuando tienes a tu objetivo y debes correr siempre para atraparlo Pero si digo que está bueno el modo En el último modo, tiene el infección remasterizado, lo jugué nomás pero no sé cómo se usa XD El modo de versus está bien, tiene el botón de saltar y atacar, aunque creo que no tiene la animación de correr cuando lo tenemos activado y solo vemos caminar al jugador mientras corre La animación de muerte está bueno como en el original, solo que el problema es que cuando mueres no puedes voltear la pantalla nomás El juego en conclusión, si tiene errores y bugs, en la mayoría de los mapas oscuros, como en la cueva y en la guarida secreta, no se puede prender la linterna En el modo de infección es lo único que se puede ver la linterna prendida nomás El chat todavía no se puede usar, seguro los que tienen cuenta pueden usarla, menos yo Un problema del juego son que cuando retrocedes, ves que el personaje retrocede muy lento y hace que incómoda las partidas y mueras rápido Otro mayor error del juego son los controles, que debes presionar con fuerza para correr y voltear, cosa que estorba mucho la experiencia Solo tengo una, que creo que a todos les pasaría, hay un bug en la que cuando sales del juego por accidente, y entras, ves que la pantalla está negra, y tienes que cerrar y volver a entrar Otros bugs también se pueden presentar en el juego, no diré algunas porque todavía no me ha pasado Por ahora el juego seguirá en desarrollo, en el canal de BT Games, estará dando arreglos y cambios radicales en el juego En la descripción dejaré el link de su canal En mi opinión, el juego está buen ardo, solo lo que se me complica más son los controles y la sensibilidad Sobre todo para voltear y subir el brillo para encender la linterna, igualmente los mapas como la cueva están demasiado oscuro XD Bueno gente eso fueron las características del juego, y creo que no me faltaron nada El juego seguirá en desarrollo y por ahora, los errores estarán al comienzo de jugar El link del juego lo dejaré en la descripción junto al de PC Espero que lo hayan disfrutado, si dije algún error en el vídeo lo pueden decir Den su opinión y errores que tiene con el juego, estaré leyendo sus respuestas No tengo nada que decir Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!